Bueno, pues buen día. El día de hoy lo que vamos a estar haciendo es revisando un ejemplo de cómo se utilizan las fichas para el armado del referente teórico. Esta presentación va a estar dividida en dos apartados. Primero vamos a ver qué es lo que ya hicimos previamente y después vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizan las fichas ya para redactar el referente o marco teórico. Entonces, recuerden que ustedes previamente, uno, ya vacieron en las fichas las ideas de sus autores, de todos los artículos, papers, journals, libros, páginas de internet, etc. Ustedes ya también clasificaron las fichas según lo que hablaban o los temas de los autores. Una vez que tenían estas clasificaciones, después intentaron separarlas aún más y volver a reclasificarlas, si se acuerdan. Crearon categorías más pequeñas de esas fichas. Y después hicieron un diagrama donde explicaban por dónde comenzarían el referente teórico. Primero iban a hablar de este tema, después le iban a pasar al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que falta? Faltan estos dos pequeños pasos, que aquí es donde es lo más importante, pero es donde van a ver la riqueza de esta metodología. Primero, ahora lo que hay que hacer es que las fichas de la nueva clasificación, las pequeñitas clasificaciones que ya hicimos, hay que volver a ordenarlas para que tengan sentido. Y después, simplemente lo que hay que hacer es comenzar a redactar el referente con base en las ideas de las fichas. Entonces, nosotros lo que tenemos es una serie de fichas de una clasificación. Lo que hay que hacer con esas fichas de esa clasificación es ordenarlas de forma lógica, para ver cuál es la primera que vamos a utilizar, después cuál es la siguiente, después cuál es la siguiente, después cuál es la siguiente. Y van a ver cómo, como en el libro de Anderson, si ustedes se acuerdan que le dieron la lectura, el marco teórico se redacta prácticamente solito. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Recuerden que esta es una forma de hacer marco teórico, ¿no? Hay otras, como la tabla de autores, etcétera. Esta es una sencilla, entonces por eso la estamos revisando. Entonces, vamos a ver, yo por ejemplo tenía, como ya les he mencionado, una investigación, bueno, un articulito donde tenía que escribir, algo acerca de evaluación del aprendizaje, como lo que se ha escrito sobre la evaluación del aprendizaje en el salón de clases, es distinto a la evaluación del aprendizaje que sucede en contextos de gran escala, como los tests, como las pruebas psicométricas, como el SAT, etcétera, ¿no? Todas estas pruebas grandes. Entonces, tenía una de mis clasificaciones de mis fichas, era esta donde se hablaba acerca de cómo había existido muy poco desarrollo en psicometría, en específico para el contexto del salón de clases. Entonces, tenía yo mi compendio de fichas, estas son algunas de las fichas que yo tenía, aquí les estoy poniendo seis, obviamente tenía más, pero para fines del ejemplo que les estoy poniendo, estas seis. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, estas seis fichas. Dice, Stiggins, la comunidad de investigadores ha negado la evaluación del salón de clases a favor de la de gran escala, ha habido poca investigación sobre el salón. Nótese cómo aquí, si bien tiene esta ficha la página, como no está entrecomillados, no significa que es una cita textual, ¿no? Simplemente es una idea que está ahí. Lee después dice, se sabe que los docentes tienen problemas para entender algunos conceptos de psicometría. Y después viene Shepard, que dice, página uno, y aquí está entrecomillado, esto significa que fue una cita que yo extraje del libro o del paper de forma completamente textual. O sea, aquí dice, históricamente los testes han sido desarrollados por estadistas, y no por profesores o expertos en una disciplina. Esto es una cita textual. Después vienen otras tres, que dice Macmillan, que igual, si se dan cuenta, este entrecomillas significa que fue una cita textual. Mucha de la ciencia de la psicometría tradicional que se promueven en los docentes nos usan en el salón. Y después, dos más, dos últimas fichas, una que es de López y Vidal 2006, que no es una cita textual, ni siquiera pongo la página, que dice, que los estándares de calidad de las evaluaciones han sido desarrollados únicamente para pruebas objetivas o de gran escala. Es decir, yo leí el texto, inferí esto o extraje esta idea, y entonces aquí lo estoy poniendo que esto fue algo que dijo la objecividad. Y al final, Brookhart, que dice, O sea, que hay poca entrenamiento o capacitación a los profesores acerca de medición. Y esto lo dijeron, esta es una cita, si se dan cuenta, esta es una cita secundaria, porque Brookhart está citando a Shaffer y Lissitz, a Stigens y a Curso. Yo después lo que hago es las ordeno de forma lógica. Entonces, yo digo, esta es mi forma lógica de ordenarlas. Primero voy a citar a Shepard, después me voy a ir con la idea de López y Vidal. Primero voy a hablar de cómo históricamente no ha habido desarrollos para la psicometría empatados con el salón de clases. Luego voy a hablar acerca de cómo esto se refuerza por el hecho de que no ha sido desarrollado, no han habido desarrollos acerca de fiabilidad y validez de instrumentos o de cómo se debe hacer un buen instrumento en el caso del salón de clases. Y al final después voy a pasar con algunas cosas como, por ejemplo, la falta de capacitación, que los docentes tienen, se ha mostrado que los docentes tienen problemas para entender algunos conceptos y cómo esto después deriva en que generalmente esto de la teoría psicométrica no es usado en el salón de clases. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, ya lo que queda es redactar. Lo que voy a hacer ahorita es que en un documento de Word, aquí ustedes van a poder ver, yo voy a redactar rapidísimo estas seis fichas. Entonces, yo me voy a estar pasando de una parte a otra, de un documento a otro. Entonces, aquí, por ejemplo, digo que primero voy a hablar de esta de Shepard, dice Históricamente los testes han sido desarrollados por estadistas y no por profesores o expertos en una disciplina. Los estándares de calidad de las evaluaciones han sido desarrollados únicamente para pruebas y objetivos a gran escala. Entonces, yo voy a empezar aquí. Bien, este, desde el inicio de la teoría psicométrica hasta el día de hoy, se sabe que el desarrollo de la teoría del test ha sido desarrollada por estadistas y no por docentes. Y aquí cito la idea de quién fue la idea de Shepard 2000. Entonces pongo Shepard, 2000. Y como no fue, pues, no estoy citando textual, es una paráfrasis de lo que puso este señor, pues entonces no pongo la página. Esto se ve reforzado por el hecho de como... Por el hecho de que como López y Vidal, me pongo el año, afirman, coma, muchos de los desarrollos, muchos de... No, estoy diciendo desarrollos. Muchos de... De... Las... De... ¿Qué será sinónimo desarrollo? Mucho de... Bueno, lo voy a poner desarrollos de los desarrollos que han existido en específico sobre los estándares de calidad de las evaluaciones, como aplican únicamente a pruebas de gran escala. Termino diciendo, la idea de Stiggins. Así pues, sería posible argumentar cómo la comunidad de investigadores han negado... Y matizo un poco, esto no es idea de Stiggins, pero yo matizo un poco porque no me gusta hacer extremo. Han negado hasta cierto punto... La evaluación del salón de clases en favor de... La evaluación de gran escala. Esto lo ponemos es Stiggins, coma, 1,185. Ya es bien bien pues este. Bueno. Y después me paso a los últimos tres. Espero que vayan viendo cómo es lo que voy haciendo. Simplemente voy hilando. Y fíjense cómo ya de estas tres ideas, ni siquiera tengo que estructurar gran. O sea, de estas tres ideas que ya tenía ordenadas aquí, simplemente lo que hice fue articularlas, ¿no? Y entonces, después me paso a las últimas tres. Esto quizá sería resultado de... De... La... Oh, no. Esto... Eh... Así... ¿Cómo le pongo? In addition to lack of training or missionaries, es decir, que los sentimos en problemas. Aunado a lo anterior, se conoce... Conoce la falta de... 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 El poco... La... Eh... El poco... Eh... Dominio... Eh... Que tienen... Los profesores... De... Algunas... Algunos... Constructos... De psicometría. Ahí me estoy saltando una ficha. Me estoy pasando primero... Si te dan cuenta, me estoy pasando primero a Lee. No pasa nada. Lee 2003. Y de... La falta... De... Formación... O capacitación... En el tema. Y este lo dijo... Brujart... 2003... En... Porque esto lo citó Brujart en todos estos autores. Entonces, en... Y ya, cito a todos los autores. Cierro. Y luego digo... Y luego digo... Termino con Macmillan, que dice mucha de la ciencia de la psicometría tradicional que se ponen... Ello deriva en lo que Macmillan 2003 afirma. Afirma. Pues ello... Deriva... Deriva en lo que Macmillan afirma. Y resulta lógico de pensar. Y como es una cita textual... Este sí me lo voy a agarrar textualito. Entonces lo pongo aquí textualito. Y aquí tengo que poner la página. Página.34. Entonces fíjense como ya en estos cinco minutos ya redacté dos... Dos párrafos de relativa buena calidad. Y este... Obviamente lo tenemos que volver a leer, ¿no? Porque luego aquí pasa mucho la redacción. Por ejemplo, que repete aquí desarrollo, desarrollo. Pero, pues bueno... Fíjense como aquí ya con estas seis fichas escribí dos párrafos. Y la verdad es que suena bastante lógico e interesante el argumento que estoy planteando aquí. Y si quieren leer, luego les voy a pasar este artículo completo ya desarrollado. Porque hay muchas cosas interesantes sobre el tema. Pues esta sería la idea básicamente de cómo utilizar las fichas. Gracias.